Hola amigos del dibujo, bienvenidos de nuevo a Dibuja tu Historia. En este episodio nos ocuparemos de los escenarios que rodean a nuestros personajes. Para que nos siga sirviendo de ejemplo seguiremos usando mi propia historia. Aconteció pues que con la vuelta de la paz y la democracia de mi país, mi familia y yo también pudimos volver. Terminé mis estudios básicos y como seguía dibujando, cuando llegó la decisión de qué hacer con mi vida, la respuesta fue bastante sencilla. O quizás no tanto. El mundo del dibujo es muy amplio. Quería convertirme en pintor artístico, o a lo mejor en dibujante de historietas de superhéroes, o quizás trabajar como animador para series de televisión. Mi experiencia de vida marcada por el exilio me llevó a preguntarme ¿Por qué las guerras, la desigualdad, la injusticia? Eso me llevó a cuestionar el ejercicio del poder en todas sus facetas y al querer comentar sobre ello. Y todo eso me llevó al mundo del periodismo, de la caricatura de opinión. Decisión que luego me llevó nuevamente al exilio, pero de eso les hablaré después. Y ahora pasemos a la parte práctica de este video. ¿Vieron cómo en la historieta que les mostré hoy pude reforzar el mensaje de la narración solo cambiando el fondo? Pues hoy aprenderemos algunos tips para crear esos escenarios o decorados que refuerzan nuestra historia y aprender cuando son o no necesarios. Hay diversas formas de trabajar con los fondos decorados, escenarios, o como les queramos llamar. Y todo depende de la importancia que tengan los mismos en nuestra historia o el estilo que estemos usando en la misma. Vamos a ello. Empecemos con un personaje que es el que nos va a servir de base para desarrollar nuestros escenarios. En esta ocasión ya lo tengo dibujado acá y este es el personaje que nos va a servir para desarrollar los diferentes ejemplos de fondos o escenarios que podemos hacer. Vamos a hacerlo un poco más pequeño para que tengamos suficiente espacio para trabajar con el escenario. Ok. Una de las formas en las que podemos abordar el tema del escenario es que si la toma en la que tenemos que situar a nuestros personajes es bastante compleja, entonces podemos usar una foto de referencia. Podemos buscar en el internet fotos de referencia sobre el escenario que vamos a usar. En este caso a nuestro personaje lo vamos a poner caminando sobre un paso peatonal sin notar que puede ser atropellado. Entonces acá está una foto que nos va a servir de referencia. Ok. Entonces vamos primero a hacer un boceto de lo que sería nuestro escenario. Siempre manteniendo todo de la manera más simple que podamos. Solo estamos definiendo los espacios. No tenemos que incluir cada detalle de nuestro escenario. Solo lo necesario para que se entienda la acción que queremos que sea la protagonista de la situación. En este caso, por supuesto, el paso peatonal y el vehículo. Podemos indicar que van a ver algunos edificios detrás, algunos árboles, algún rótulo que pueda estar de espaldas, ¿verdad? Pero eso sería todo. Una vez que tenemos eso, este sería, digamos, el paso que ustedes harían en lápiz. Luego vendría la tinta. Agarramos nuestro marcador o con lo que vayamos a entintar y definimos el escenario de nuestro personaje. Hay varias formas en que podemos definir los escenarios. Si el escenario es muy importante, como en este caso, porque el escenario es lo que nos dice la acción que va a pasar, entonces nosotros podemos usar el mismo grosor de línea o más grueso, ¿verdad?, de lo que tenemos de nuestro personaje. Si nosotros queremos que sea secundario, como por ejemplo los edificios o los árboles, podemos usar una línea más fina y eso nos va a ayudar a jerarquizar los tamaños de nuestros elementos. Igual con los edificios. Indicamos acá el edificio. Indicamos el otro. Las ventanas. Luego pulimos el grosor a la línea y nos ocupamos del elemento principal en esta narración, que sería el vehículo. Obviamente acá no lo vamos a terminar como se pudiera terminar para un producto final, porque no tenemos el tiempo para ello, pero por lo menos indicar lo que sería más importante. Lo indicamos la persona que va manejando. Y ya tenemos ese escenario. Borramos el lápiz, si lo estuviéramos haciendo de forma tradicional y ya tendríamos nuestro escenario. Otra forma también de dar la importancia a nuestro personaje por encima del escenario, es usar siluetas para indicar esos escenarios. Por ejemplo, digamos que nuestro personaje va caminando por una calle y en el fondo ponemos unas siluetas oscuras que podrían ser edificios. Luego podemos poner unas montañas y sería como que él está avanzando hacia una ciudad, pero como pueden ver con siluetas. Entonces nuestro personaje destaca. Otra forma de crear los escenarios es, por ejemplo, usando ciertos recursos para indicar solamente el lugar en que está, pero sin entrar en mucho detalle sobre el escenario mismo. ¿A qué me refiero? En simplificar el escenario. Por ejemplo, digamos que nuestro personaje está caminando por un desierto. Entonces solo indicamos algunas partes del desierto. Podemos poner un cactus por acá. Ponemos algunas gotas de sudor en nuestro personaje. Ponemos algo que indique un sol, ¿verdad? está muy caliente. Y ahora nuestro personaje ha pasado de estar en la ciudad a estar en un desierto. Hagamos otro escenario. Esta vez puede ser dentro de un cuarto. Entonces, en vez de dibujar un cuarto completo, nosotros podemos indicar dónde está nuestro personaje solo agregando algunos elementos que podrían estar en un cuarto. Por ejemplo, una mesa de noche. Quizás con una lámpara. Una puerta por donde nuestro personaje está entrando. Un cuadro. Un cuadro para indicar que hay una pared. Y ahora él está entrando en un cuarto. ¿Ok? Pues así es que se construyen los diferentes escenarios. También se puede jerarquizar la importancia de un personaje en un escenario usando distintos colores en el escenario que los que tiene el personaje. O graduando, como les decía, el grosor de la línea en los escenarios. Te invito a experimentar con más formas de crear fondos y divertirte al hacerlo. En nuestro siguiente video, concluiremos esta introducción al dibujo aprendiendo elementos de lenguaje útiles para fortalecer nuestras historias. Chao. ¡Gracias! ... Gracias por ver el video